Mi nombre es Olga Torrealba López, hablaré en estos momentos sobre la vida y el asesinato de José Gregorio Baez, Mérida. Tenía cuarenta y tantos años cuando la violencia desataba en esta parroquia, bueno en todo el país, él tuvo que sufrir. Él fue un líder comunitario, una persona que sabía lo que era ser humano. Él muere el 24 de noviembre del 2013. Fue asaltado a escasos metros de la puerta de su casa, escasos, yo diría que a diez metros de la puerta de su casa. Todos los días compraba el notitario. La suegra mía le gustaba sentarse en la esquina. Y él siempre, en la noche, le llevaba el periódico, pues ya lo veía. Esa noche estuvimos hablando ahí, haciendo bromas. Entonces, no, le veía el periódico a Blanca, que es mi suegra, porque voy a ver, chéverísimo, que están pasando chéverísimo. Ya que no tengo carro, no voy a ver acá. Él salió y le llevó el periódico y se puso hablando. Pero, como él tenía un teléfono de los Samsung, cuando ese tiempo, recién salió Samsung Grandote, él estaba hablando por teléfono en la esquina. Y los puestos dijeron, no, no, no lo vi. Pasaron, y él, cuando vieron el reflejo de la luz del teléfono, no me cuentan. Ellos se devolvieron. Y uno de ellos le dijo, dame el teléfono. Y él le dijo, no. O sea, que él le dame yo, porque sí. Le digo, de él, ¿cómo te da lo mío? Se puso diciendo que tengo un tipo de tipo de periódico y no se llevó el teléfono porque empezó a visitar la suegra mía y empezó a salir. Yo salí, en ese momento también. Salimos. Cuando salgo a la calle, que salimos, estaba ahí, le agarró, 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 le agarró era tremendo parroquiano, amigo, hermano. De verdad que lo perdimos por manos de la delincuencia, por manos de esta inseguridad que vivimos todos los venezolanos. De verdad que hablar con José Gregorio era otra cosa, pues. Le transmitía paz, tranquilidad. A veces José Gregorio le daba una llamada o pasaba por la casa. San Blas, San Blas, Valencia, o para ampliar más. Creo que el Estado de Carabobo perdió un gran hombre. Lo perdió porque él no se merecía esa muerte. No que no se merecía morir, porque todos nos vamos a morir. Pero es como que si apresuraron, apresuraron. Gracias. Gracias. Gracias.